A ver hermanos Papu, papu, despiertes, solo que despiertes Que onda gente de CYGN, en esta ocasión vamos a ver el trailer del nuevo GTA 6 Hoy vamos a vivir historia Y Rockstar volando ya lo estrenó de una, se estrenaba supuestamente mañana o no se, pero bueno No he visto nada wey, no he visto nada, que traen wey, que traen Aquí lo tenemos gente Quédate, dale like y vamos a verlo ahora mismo, ok Vamos a reaccionar a él Vamos a darle Ojo Y esto es Rockstar Games presenta Ok, los gráficos se ven muy cool wey Hola Hola, qué coqueto no 20, 25, 20, 24 Sí Hola, madre La isla, todo Bye Bye Siri, bye Siri, bye Siri Ay wey, qué chingón Todos tenemos redes sociales El pep Likes Qué pedo cocodrilo Y el cocodrilo entrando a la tienda What? Todo esto está aquí Son de Florida, claro No, Karen Vamos a tener TikTok en GTA Lo veo muy completo wey Como un equipo Los asaltos a la tienda, claro, obviamente debían estar Confies en mí O sea, son pareja Está chingón Amigo, qué épico Está chingón Vamos Opinión sincera Sin mentir Esto va a romper internet Y cuando salga este juego Pero se pasaron de lanza Se pasaron de lanza ¿Cómo que 2025? 2025 wey 2025 Verga wey Tengo tiempo para ahorrar Para una Play 5 o algo Está chingón ¿Para qué chingados me ponen el trailer? Si falta todavía dos años wey Wey, ya estoy muerto para esa época No wey, en 2025 ya me morí Ya cumplo como 80 wey Nah Por lo menos no es 2030 O sea, hasta 2025 Un año más ¿Ustedes qué opinan? Se ve muy chido todo Pero qué mamada wey Mi estimado Qué mamada Para ser sincero Siento que le faltó más punch Vamos a la próxima Grande Rockstar Perderitos Besitos para todos Paz Me voy a dormir No así está No así está No así está No así está